Muy buenas tardes, les saluda Miurel Cuaresma. Les agradecemos estar informados en una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios, para seguir informados de las noticias, veraces y objetivas. Al detalle con nuestras informaciones, Monseñor Silvio Báez arribó a sus 15 años de haber sido presentado como obispo auxiliar de Managua y pese a su exilio forzado, sigue predicando y manteniendo el apoyo al pueblo nicaragüense. Monseñor Silvio Báez ha arribado a sus 15 años de haber sido presentado como obispo auxiliar de Managua. Actualmente está en el exilio por la persecución que sufre a manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pese al hostigamiento del gobernante del Frente Sandinista, el religioso no ha dejado de predicar y mostrar su solidaridad y el apoyo incondicional para con el pueblo de Nicaragua, quien es víctima de una ola represiva iniciada en abril del año dos mil dieciocho. En una conversación exclusiva con Darío Medios Internacional, el jerarca católico expresó su agradecimiento y empatía por las muestras de cariño que decenas de nicaragüenses y feligreses le han enviado por estos 15 años como obispo auxiliar de Managua, cargo que le fue confirmado por el Papa Francisco. En cuanto a la fecha de su presentación como obispo auxiliar, Monseñor Silvio Báez recordó que el 9 de abril del año dos mil nueve fue un día inolvidable. Después de treinta años, volvía a mi patria, nombrado como obispo y con el mayor deseo de servir a mi pueblo como pastor. Cabe destacar que el próximo 23 de abril, Monseñor Silvio Báez cumplirá cinco años de haberse exiliado, cuando el Papa Francisco le pidió salir de Nicaragua, luego que el religioso fuera amenazado de muerte por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Los pecados del vocero de la represión. Conozca el siniestro rostro del comisionado general de la policía, fanático y defensor de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura Ortega Murillo. Encuéntrelo hoy en formato escrito en nuestro sitio web dariomedios.com Y este viernes, espérelo en formato audiovisual a cargo de Iris Castillo, en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Solo en Darío Medios Internacional. Los pecados del vocero de la represión. El oficial de más alta jerarquía en la policía, a cargo teóricamente de vigilar el respeto de los derechos humanos, es un fanático de los Ortega Murillo. El comisionado general Jaime Antonio Banegas Vegas es el oficial a cargo de la vigilancia de los derechos humanos en una institución acusada por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad. Esta es la Policía Nacional que está disparando a los manifestantes en el sector de la UJU. Escuchen, escuchen detonaciones. Hay detonaciones, hay detonaciones. Su despacho está en el edificio de Plaza El Sol. Desde este lugar, la jefatura tiene una vista privilegiada a la catedral, los alrededores de la rotonda Rubén Darío y un acceso a la avenida universitaria en Managua, donde las protestas fueron reprimidas a sangre y fuego en los días convulsos del 2018. No te pierdas este especial a partir de este miércoles 10 de abril en formato escrito, en formato audiovisual este viernes 12 de abril a partir de las 7 pm hora Nicaragua, solo por las plataformas de Darío Medios Internacional. Muy pronto en Darío Medios Internacional. Anciana nicaragüense fallece en un hospital hondureño al haber sido colisionada por un vehículo. A muchos nicaragüenses no solo les ha correspondido vivir en la dureza del exilio, desarrollar largas y duras jornadas de trabajo para poder sobrevivir. Muchos de ellos han encontrado hasta la muerte en diversas circunstancias. Esta vez falleció la nicaragüense reina Victoria Pérez Polanco de 79 años. La señora fue arrollada por un automotor el pasado 27 de marzo, cuando regresaba de comprar alimentos en la ciudad del Paraíso y al descender de un autobús sucedió el lamentable hecho. Para médicos hondureños brindaron asistencia primaria a la afectada por presentar dolores intensos y desvanecimientos, productos de las lesiones y sus padecimientos renales. Reina fue intervenida quirúrgicamente, pero por lo delicado de sus lesiones y su edad, terminó falleciendo a eso de las 3 de la tarde del pasado lunes 8 de abril. Sus familiares relataron que ella emigró a Honduras cuando tenía 25 años de edad y lamentablemente no regresó más a su tierra natal. En otras informaciones, este próximo 21 de abril se llevará a cabo una eucaristía en la Iglesia Santa Agatha de Miami en conmemoración al sexto aniversario del estallido social en contra de la dictadura de Ortega Murillo. A continuación tendremos más detalles con Bayron Estrada. Gracias, Murel, y gracias a Darío Medios por este espacio. De acuerdo, Bayron. En conmemoración al sexto aniversario de la lucha cívica de abril, ¿qué actividades estarán realizando? Hemos denominado este 2024 con el lema Todos somos Nicaragua o Abril somos todos claramente con el presagio y además en consecuencia los compromisos de la juventud nicaragüense cuando iniciamos esta lucha en el 2018 sin colores partidarios, sin ideologías y con el compromiso de exigir justicia, democracia y autonomía universitaria. Invitamos a la población a que se una desde nuestros espacios en la ciudad de Miami. Tenemos dos actividades emblemáticas. Tenemos el día 19 de abril a las 10 de la mañana vamos a estar en la alcaldía de Metley. Esta ciudad va a entregar dos proclamas a víctimas de abril. Esto va a tener también una serie de actividades culturales y estaremos ahí de 10 a 12 de la mañana. El día domingo 21 de abril estaremos participando de la Santa Eucaristía en Santa Ágata y luego estaremos marchando de Santa Ágata hacia el hacia el Parque Rubén Darío un lugar emblemático de los nicaragüenses en Miami para poder desde ahí alzar nuestra voz por justicia y dar lectura a la exigencia. Bayron contanos pese a la persecución y al exilio forzado los jóvenes siguen manteniendo vivo el espíritu de abril. La lucha de abril es una lucha espontánea es una lucha que ha tenido un valor satisfactorio de mente corazón y servicio y es por eso que es una lucha que no tiene momentos de claudicar. La lucha seguirá viva mientras los nicaragüenses tengamos el compromiso de no olvidar el compromiso de luchar por una mejor Nicaragua, el compromiso de luchar por nuestros hijos, por nuestros abuelos, el compromiso de luchar por la educación y mientras tengamos ese compromiso como nicaragüenses con nuestro país para tener un país con futuro para tener empleo con futuro para tener mejores profesionales con futuro para tener mejores maestros para nuestros niños esa lucha va a seguir viva y ojalá que esta lucha mientras estemos como oposición como nicaragüenses como estudiantes como una sola persona nos mantengamos unidos para que nunca nunca se nos olvide ni podamos perdonar lo que han hecho la fundación por la libertad y democracia ha presentado en su más reciente informe la represión y los problemas financieros que afronta el gremio periodístico nicaragüense la fundación por la libertad de expresión y democracia flet presenta en el informe trimestral de enero a marzo dos mil veinticuatro los casos de violaciones a la libertad de prensa en nicaragua además ha incorporado la información del contexto sobre el estado situacional de la libertad de expresión en el país en el monitoreo realizado en diferentes medios de comunicación en la recién concluida semana santa han identificado que los medios locales evitaron hablar o dar cobertura periodística en las actividades religiosas de la iglesia católica ante esto flet ha logrado comprobar que en siete departamentos del país lo que representa el cuarenta y un por ciento del total no existe práctica periodística independiente esta situación es de suma preocupación dado que los medios de comunicación oficialistas son los únicos que transmiten información y la ciudadanía cada día queda con menos acceso a información independiente que contraste a los grupos del poder político y que informe los problemas que aquejan a las comunidades por otra parte en el contexto de hostilidad en el que está sumergida la profesión la precarización de los salarios agrava aún más esta situación la falta de estabilidad laboral y la insuficiencia de ingresos económicos han llevado a muchos profesionales a abandonar esta profesión y a dedicarse a otras actividades económicas o emprendimientos que les brinden una mayor seguridad financiera en el tipo de cambio del dólar para el día de hoy suministrado por el banco central de costa rica tenemos una compra de 499.75 colones y una venta de 504.42 colones y la mejor tasa cambiaria para obtener más colones por tus dólares para el día de hoy es ARI casa de cambio internacional teniendo una compra de 499.71 colones y una venta de 504.74 colones por cada dólar en el pronóstico del clima para el día de hoy en Managua Nicaragua tenemos una temperatura máxima de 29 grados celsius con una velocidad máxima del viento de 8 kilómetros por hora en San José Costa Rica tenemos una temperatura máxima de 23 grados celsius con una velocidad máxima del viento de 18 kilómetros por hora a continuación nuestro segmento un día como hoy un día como hoy de 1982 la conferencia general de la UNESCO establece la conmemoración del nacimiento del médico y farmacéutico argentino Bernardo José nacido en la ciudad de Buenos Aires el 10 de abril de 1887 y fue el primer argentino latinoamericano en ser galardonado con el premio Nobel de medicina en el año 1947 por sus investigaciones en fisiología y medicina especialmente sobre el rol de la hipófisis o glándula pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre a través del metabolismo de los hidratos de carbono la ciencia y la tecnología es muy común hablar de ciencia y tecnología en el lenguaje coloquial en diferentes ámbitos son dos cosas tan comunes que muchos piensan que hasta son la misma cosa sin embargo son dos disciplinas independientes la ciencia tiene como objetivo la generación de conocimiento científico para ayudar a comprender mejor los fenómenos de la naturaleza y el universo que nos rodea la tecnología por otro lado es una actividad que ha estado ligada al hombre desde sus orígenes atravesando el tiempo las civilizaciones conflictos y victorias del ser humano por ende ciencia y tecnología están unidas y son interdependientes y a medida que la ciencia evoluciona también lo hace la tecnología hemos llegado al final de nuestro noticiero te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales suscríbete a nuestro canal de youtube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba dario medios estamos en instagram como dario medios y en bajo punto in seguimos en nuestra cuenta x como arroba dario medios punto nick también estamos en facebook como dario medios o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dario medios punto com ha estado con ustedes miura el cuaresma y te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con iris castillo pasen excelente tarde nos vemos en el próximo